Música Mi nombre es Cecilia López Corero, soy la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Yondó, Antioquia. Música Para mí ha sido pues una experiencia muy gratificante, muy linda. Yo inicié en el año 1992 en la Biblioteca Municipal. Recibí la biblioteca con 2.500 títulos. Desde ese momento pues que yo inicié, mi preocupación era resaltar la imagen de la biblioteca, de que los niños la visitaran, que no solamente la biblioteca fuera para los muchachos hacer tareas. Música Inicié con la hora del cuento y empecé invitando a los niños de las escuelas. Ellos estuvieron, me acuerdo tanto que vinieron como unos 10 niños. Empecé con 10 niños la hora del cuento y ya al final teníamos un grupito muy lindo de 30 personas. También inicié con el programa de las cajas viajeras, con las escuelas de las veredas. A las escuelas que eran por aquí del área plana, más cerquita, yo misma iba y se las llevaba. Me prestaban, por ahí conseguí a alguien que tuviera moto, que me hiciera el favor de llevarme. Pues la administración no tenía vehículos disponibles para eso. Entonces con las personas que venían a la biblioteca a leer, que tenían moto, ellos me colaboraban y me llevaban a llevar las cajas. Buenas tardes. Música La biblioteca pues siempre se mantiene llena de jóvenes, de personas de la tercera edad que van a leer, de adultos, de amas de casa. Las señoras llevan los niños para que lean en la biblioteca. Iniciamos también con alfabetización digital. En la biblioteca tenemos muchos aliados como es la Red, la Red de Bibliotecas, la Fundación EPM, que gracias a esta fundación, a la Red de Bibliotecas, nos han dotado de libros, nos han dado un video vid, una pantalla, donde con estos elementos hemos podido fomentar más nuestros hábitos de lectura en los niños. Y los programas en la biblioteca. Música Hace 22 años había jóvenes que iniciaron yendo a la biblioteca, iban a leer, hacer sus tareas, y hoy en día ya son padres de familia, que llevan a sus niños a la biblioteca. Y entonces, o sea, uno se siente, se siente como, siente esa satisfacción de haberle servido a la comunidad, de haber hecho un buen trabajo. Yo, mejor dicho, yo quiero mucho mi trabajo, yo adoro mi trabajo, me gusta estar, yo paso más tiempo en la biblioteca que en mi casa prácticamente. Mi vida está en esa biblioteca, en servirle a los demás, en colaborarles, en estar ahí pendientes. Música Música Música